Y la salud de la primera niña que nació este año 2016 continúa delicada. Claudia Rodríguez, desde la maternidad La Altagracia, donde se encuentra recluida la infante, nos amplía los detalles. Adelante, Claudia. Saludos, muchas gracias. Así es, sigue siendo de cuidado la salud de la niña Ana Iris Payano Marte, quien se convirtió en la primera bebé nacida este 2016 en la maternidad Nuestra Señora de La Altagracia. Ella nació con un peso de 6 libras y 4 onzas y está siendo monitoreada las 24 horas por un equipo médico. Han disminuido el distrés respiratorio, se le ha bajado un poco de oxígeno, pero todavía sigue con oxígeno de cuidado. Hoy se le va a iniciar la vía oral por sonda orogástica y por lo menos está evolucionando a mejoría. Gracias a Dios. ¿Tiene alguna afección alguna? Hasta ahora no se ha hallado ese dato, lo único de sus afecciones es por su condición clínica en que nació, de su broncoaspiración. Solamente eso, que le afecta a sus órganos de pulmón específicamente y le compromete sistematicamente en general. La niña es hija de una menor residente en Sabana Perdida, quien está confiada en que el señor le dará la salud a su bebé. Y me siento muy feliz porque tengo mi niña, aunque está un poco delicada de salud, pero muy bien me siento. ¿Tú cumpliste con los cuidados del lugar, verdad que sí? Sí. Todo muy bien, todo muy bien y me han tratado muy bien, gracias a Dios. ¿Estabas estudiando? Sí. Me quedé en tercer bachiller, me lo dejé por la barriga, pero malestar en medio muy fuerte. Señala que tanto ella como su padre no trabajan, pero con Dios por delante saldrán a camino. Por el momento son los detalles que tengo, ahora paso contigo al estudio.